Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Una niña invidente con un tumor cerebral fue invitada a un mágico té navideño en el castillo de Windsor con la reina Camila, después de haber actuado al final del discurso del rey. Olivia Taylor, de 7 años de edad, fue miembro del coro primario de música de Bexley, y la actuación de ella y sus compañeros en el palacio de Buckingham formó parte de la transmisión pregrabada tras el discurso del rey. Y cuando el rey se enteró de su valiente actitud ante la vida, invitó a Olivia, quien ha estado recibiendo quimioterapia la mayor parte de su vida después de que le diagnosticaran un tumor cerebral de grado 1 cuando tenía solo 17 meses de edad, fue invitada al palacio de Buckingham para disfrutar de un regalo festivo muy especial después de que el rey Carlos III se enteró de la valentía de la pequeña. Olivia, quien quedó ciega poco después de su diagnóstico, gritó hola majestad mientras saltaba de emoción cuando Camila entró en el salón blanco para tomar un té privado con su familia. La niña también probó su primera taza de té que le sirvió a la reina y declaró que le encantó. Tras lo anterior, Camila declaró, oh, te encanta el té, ahí lo tienes, podrás tomar té a partir de ahora. Durante el té, la pequeña también invitó a la reina Camila a una interpretación de la canción de Rudolf o Rodolfo, el reno de la nariz roja, tras lo cual recibieron aplausos. Olivia, su hermana Imogen, de cuatro años de edad, y sus padres Lisa y Matt disfrutaron de sándwiches y particularmente Olivia que pidió más de jamón, bollos, pasteles de Papá Noel y galletas personalizadas con los nombres de las niñas. La señora Taylor le contó a la reina Camila que Olivia ha estado recibiendo quimioterapia, la mayor parte de su vida después de que le diagnosticaran un tumor cerebral de grado 1, pero que en este momento se encuentra en un descanso, y que fue realmente maravilloso que todo esto haya sucedido mientras ella se encuentra también, a lo que la reina comentó que la niña está muy feliz y es muy conversadora. Olivia llevó consigo su osito de peluche llamado Cory, que le regalaron en el momento de la coronación del rey, y que la acompaña a todas sus citas hospitalarias, y cuando acude al escáner de resonancia magnética. El osito Cory tenía su propio asiento en la mesa y también le dieron su propia galleta personalizada. La señora Taylor, la madre de Olivia, quien vive en Bexley, al sureste de Londres, le describió el salón blanco a Olivia antes de que llegara la reina. Es aquí donde se filmó la escena del oso Paddington con la difunta reina Isabel II como parte de las celebraciones del jubileo de platino. Luego el asistente de Camila, el mayor Oliver Plunkett, llevó a Olivia por parte de la habitación para que pudiera sentir la decoración. La reina también le describió a Olivia el cupcake o magdalena de Santa Claus, y ayudó a la niña a sentir los pies y la cabeza de Santa. Olivia le dijo a la reina que le había hecho un anillo morado, el cual Camila calificó de hermoso antes de ponérselo. Ambas niñas también recibieron una bolsa llena de regalos de la reina que incluía un peluche corgi, galletas de mantequilla con chispas de chocolate, calcetines de corgi, un lápiz con una corona, un adorno de árbol de navidad de corgi y monedas de chocolate. Sosteniendo una decoración del árbol de navidad, después de decirle a Olivia, adivina qué, es otro corgi. Camila le dijo a la señora Taylor, tendremos que cambiarlos algún día por un Jack Russell Terrier que ya tengo. La reina le dijo a Olivia que pensaba que Corrie iba a estar un poco celosa mientras abrazaba el peluche corgi y se reía. Al final del encuentro, la reina abrazó y besó a las hermanas para despedirse y pidió a los padres de Olivia que la mantuvieran informada de sus progresos, añadiendo, ha sido una niña muy valiente, estoy muy contenta de haberla conocido. La familia posó para una foto con la reina para recordar la ocasión y ambas hermanas hicieron una reverencia ante la reina, la cual habían estado practicando. Luego llevaron a Olivia al cuarto de dibujo carmesí para tocar un árbol de navidad, partes de vidrio de una lámpara de araña, una armadura de cota de malla y luego tocar artículos de la coronación, incluidas réplicas de la corona de la reina. Después de la reunión, Olivia dijo que le encantó conocer a la reina. La señora Taylor también describió el encuentro con la reina como absolutamente asombroso. Y añadió, una se siente como en un sueño, ¿no es así Olivia? Es realmente indescriptible. Estamos en un descanso de la quimioterapia y estamos tratando de vivir el presente y crear recuerdos felices. No puedo creer que esto nos haya sucedido en las últimas semanas. Lo más probable es que volvamos a recibir quimioterapia en enero, así que es realmente bueno que tengamos la oportunidad de hacerlo ahora. La señora Taylor describió a la reina Camila como realmente cálida, amigable, amable y muy buena con los niños. Ella dijo, Olivia nos deja a boquiabiertos todos los días. Todos los que conocen a Olivia se enamoran de ella. Tiene tan buen espíritu, es tan feliz. Las discapacidades no definen a las personas. Sí, eso es parte de ella, pero se trata más de su amable personalidad que de cualquier otra cosa. Vivimos en el presente. Solo tenemos que hacer ajustes. Todo es sensorial, los olores, los gustos y el tacto. Y cambiando de tema. Carlos y Camila son el yin y el yang, pero forman un equipo absolutamente formidable. Esto han dicho amigos y familiares. Annabelle Elliot, hermana de la reina, la describió como la roca del rey. Es decir, algo así como su asidero emocional. Mientras que su amiga íntima, Lady Lansdowne, dijo que el hecho de que la pareja tuviera que luchar para estar junta, solo ha fortalecido su vínculo inquebrantable. Ya hablando públicamente por primera ocasión sobre la larga relación del rey y la reina, la princesa Anna, quien no es conocida por su efusividad emocional, le dio a su cuñada el sello real de aprobación. Ella afirmó, la he conocido de forma intermitente desde hace mucho tiempo. Su comprensión del papel y de la gran diferencia que supone para el rey ha sido absolutamente excepcional. Este rol, este papel, no es algo que le resulte natural, pero lo hace muy bien. Ella proporciona ese cambio de velocidad y tono que es igualmente importante. Las mujeres fueron entrevistadas para un documental de la BBC, el cual se realiza con motivo del primer año de la coronación de Carlos III como monarca. El documental se titula Carlos III, el año de la coronación. La señora Elliot, quien fungió como una de las dos damas de asistencia de su hermana Camila el día de la coronación, añadió, ella es su apoyo y no puedo enfatizarlo lo suficiente. Ella es alguien que es completamente leal y no es alguien que tiene grandes altibajos. Pero enfatizó que no se trataba de una relación unilateral y explicó, él le aporta todo, no estoy hablando de todo esto, dijo ella refiriéndose al palacio de Buckingham. Pero él tiene tal conocimiento e interés en tantas cosas diferentes a las que ella realmente no hubiera estado abierta si no lo hubiera conocido. Son el ying y el yang, de verdad, realmente son polos opuestos, pero creo que funciona de manera brillante. Y la señora Elliot añadió agitando la mano hacia arriba para indicar su ritmo de trabajo. La mayoría de nosotros, a medida que llegamos a esta edad, pensamos que sí, momentos de tranquilidad, pero lo suyo va a ser así. El documental muestra imágenes de la pareja real paseando en Birkhall, en su casa escocesa, a su perrita Jack Russell llamada Beth, una perrita que adoptaron en un asilo para perros sin hogar llamado Queen's Butter Sea Dogs and Cats Home. Ahí Camila aparece vestida de manera informal con jeans y una chaqueta y Carlos con una chaqueta de tweed y corbata. El programa, que fue producido por Robert Hartman, también incluirá imágenes de la transmisión navideña del año pasado. El mensaje de Navidad del rey Carlos III este año rindió homenaje a todos los miembros de la realeza que trabajan al mostrar imágenes variadas de aspectos destacados de la realeza de los últimos 12 meses. La principal de todas fue la coronación del rey el 6 de mayo, con imágenes de video que muestran fragmentos del gran día, apareciendo en momentos cruciales como el rey Carlos y la reina Camila en el balcón del palacio de Buckingham. El rey también incluyó el trabajo de otros miembros clave de la realeza, como el príncipe y la princesa de Gales, junto con sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Los videos que acompañaron el discurso también mostraron a todos los miembros de la realeza en activo durante el discurso de 10 minutos. Su esposa, la reina, naturalmente, así como el príncipe y la princesa de Gales. El duque y la duquesa de Edimburgo, y Ana, la princesa real. Pero el video no incluyó al príncipe Harry ni a Meghan, quienes pasarán la Navidad en Los Ángeles. Tampoco se mostró al deshonrado príncipe Andrés. La transmisión navideña, la segunda del reinado de Carlos, se transmitió mientras él estaba de pie en la sala central del palacio de Buckingham, la cual se abre al famoso balcón con vista a The Mall, el memorial de la reina Victoria, el cual se podía ver al fondo. El rey dijo a la nación y a la Commonwealth, Durante el año pasado, mi corazón se sintió reconfortado por innumerables ejemplos de las formas imaginativas en que las personas se cuidan unas a otras, haciendo un esfuerzo adicional para ayudar a quienes los rodean, simplemente porque saben que es lo correcto, en el trabajo y en casa, dentro y entre las comunidades. Mi esposa y yo estuvimos encantados cuando cientos de representantes de ese ejército desinteresado de personas, voluntarios que sirven a sus comunidades de tantas maneras y con tanta distinción, pudieron unirse a nosotros en la abadía de Westminster para la coronación a principios de este año. Son una columna vertebral esencial de nuestra sociedad. Mientras decía lo anterior, se mostraban imágenes de los invitados a la coronación sentados, el rey desfilando por la abadía después de su coronación y finalmente apareciendo en el balcón del palacio con la reina Camila, mientras saludaban a la multitud. Carlos añadió, su presencia significó mucho para nosotros dos y enfatizó el significado de la coronación misma, sobre todo un llamado a todos nosotros a servirnos unos a otros, amar y cuidar a todos. La transmisión navideña fue escrita por el rey y tenía un fuerte elemento cristiano, un reflejo del jefe de estado, el cual se describió a sí mismo durante una recepción para líderes religiosos después de la muerte de la reina Isabel II como un cristiano anglicano comprometido. El rey reconoció otras religiones y describió cómo las grandes religiones del mundo celebraban festivales con una comida especial y cómo era responsabilidad de personas de todos los credos y de ninguno cuidar del mundo natural. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.